La feria CES de Las Vegas, epicentro de la tecnología mundial, fue recortada un día por causa de COVID-19, que esta semana rompió récords de contagios en los Estados Unidos. Vamos con Juan Carlos Yepes. Juan Carlos, ¿qué ha sido lo más relevante de la feria hasta ahora, a pesar de esta situación? Sí, Carlos, que se note que estamos en Las Vegas con este ambiente de casino. Y la pregunta te la voy a responder con imágenes que les van a encantar a los tecnófilos y a los amantes de los videojuegos. Este es SkyDrive, un carro doblador de Toyota, que puede despegar y aterrizar de forma vertical. Cuenta con ocho motores eléctricos que accionan estas hélices. Es un vehículo que se autoproclama cero emisiones. Esta almohada genera movimientos leves para garantizar un mejor sueño y respirar adecuadamente a la hora del descanso. Ganó un premio de innovación. Tiene tecnología inteligente con un micrófono que detecta los ronquidos y ajusta la posición de la cabeza para abrir las vías respiratorias y así para derrogarse. Les presento Spuntek, una cuchara electrónica que potencia las papilas gustativas para una experiencia superior a la hora de comer. Esta firma colombiana sacó el Super Mario Kart de las pantallas y lo llevó a la vida real con estos vehículos que reproducen la experiencia del videojuego. Esta es una contribución al metaverso. Estamos desarrollando una nueva categoría que llamamos Fidgetal Entertainment y Fidgetal Sports en el que converge el mejor juego del mundo digital de los videojuegos. Y hemos desarrollado la electrónica que patentamos para que se disfrute de esa experiencia en el mundo físico. Eso es Battle Racing. Y los amantes de los videojuegos están felices con el lanzamiento de la consola PlayStation 5. En CES, Sony anunció el sistema de realidad virtual de próxima generación, PlayStation VR2, que generará una sensación de inmersión sin precedentes. Y concluimos esta nota invitándolos para hoy a las 8 de la noche para que nos vean en el resumen especial de la Feria CES en la página de Facebook Live de Hora 13 Noticias. Juan Carlos, gracias por esa invitación. Estaremos atentos.